y 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 ¡Hola chicos! Gracias por estar acá un día más, día lunes, venimos de descansar, venimos de estar ahí relajados, chicos, pero hoy, el día de hoy, chicos, nos toca seguir aprendiendo, ¿vale? Let's continue learning, ¿ok? Now, because yesterday, we rested, porque ayer descansamos, ¿vale? Yesterday, we had a good rest time, ¿ok? So, we could sleep a little bit, so, today, we're going to watch a video, ¿ok? Vamos a ver un video, ¿ok? Motivation, como siempre, motivación, ¿ok? Así que, everybody pay attention, todos con sus micrófonos apagados ahorita, guys, and we are going to watch the video, ¿ok? Vamos a ver el videíto, just give me a moment, let me share my screen. There is, perfect, now, just let me know, no, hold on, hold on, yo creo que no va a sonar el audio, espérame. Perfect, there is, right, so, everybody watch it, pay attention, ¿pongamos la atención, all right? So, pay attention to the video and write on your notebook any, I don't know, any idea, ¿ok? Cualquier idea, guys, that you feel that can motivate you, que les puede motivar, ¿ok? Let's go. Take an honest look about what's going on in your life, what's working, what isn't working, what isn't working, really examine it. Find out what you're doing to cause it, ¿ok? And if it's not you causing it, and you honestly think it's something else, if someone's just holding you back, guys, as much as it might hurt, cut them loose, man, cut them loose. You're going to find such more growth and opportunity, and you become a better person, stronger person, where you're really able to help them if you want to later in life. Depression, frustration, anxiety, pain, disillusion, it's just a natural part of the process of becoming a stronger version of yourself. It happens to us spiritually, and it happens in the world physically. And what is about motivation, guys, you know, I can tell you, you can learn it, you can teach it, you can study it, whatever you want to do, learn everything there is about the gym, how to transform your body, how to grow muscle size, how to burn fat, how to get, you know, more, greater aerobic strength and anaerobic strength. All that stuff's great, guys. It's kind of like going to school, you know, to study to be, you know, a lawyer, and going through all the tests and everything else, but failing the bar. So therefore, you can't practice what you've learned. So therefore, it's all fucking nothing. So everything, you might know everything about it, guys, but if you don't go to the gym and apply it, the fuck you doing? The fuck you doing? Ask yourself, what's blocking you? What's preventing you from acting? Why don't you have the courage to handle that? Why won't you face that? What are you running away from? What kind of avoidance behavior are you engaged in? I need you to get in the zone. And the reason why I need you to get in the zone is because zone is where maximum life is. Some of what you want, some of what you're trying to get ain't in the comfort zone. And so if what you want is not in the comfort zone, you've got to come out of the comfort zone to get what you want. So the reason why people don't put action behind their work and their thought process and what they're saying is because they lose the motivation. They lose that fire inside to keep the engines running through those hurdles of life and adversity, and they get shut down. They get beat down for a lot of different reasons, mainly because they don't have a good plan of attack. They're trying to take too much on at one time, and they don't know what they're up against, and they're just getting beat down. They really aren't, but they're just getting overwhelmed, and it's like fucking them out, man. It's too much for me. This might be a page in your life. It might even be a chapter in your life. But it ain't the book, baby. You are not finished writing yet, so I need you to get busy living. Are you hearing me? I need you to get busy living. There is still time. As long as there's breath in your nostrils, as long as you can wake up in the morning, listen to me. You're still in the game, which means if you're in the game, and there's still time in the game, still time left in the game, you can still win the game. You got to start squeezing so we can get more out of it, and then once we hit that wall, we don't quit, we don't give up. We push a switch called will, and we start using our willpower. We go into will. Yes, we tired. Yes, we're hungry. Yes, the mind is saying give up. Yes, it's saying quit. But we cannot quit, because we realize we have not reached the goal yet. This is not the goal. This is not what I dreamed about. This is what I talked about. This is not what it looks like. You got to know where you at. Are you hearing me? You have to know where you are. All right? We're going to get in the fourth quarter. I need with yourself first about where you are. Right, grandma? Right? Just be real. Am I lazy? Right? Am I not motivated? Right? Am I a starter? Am I not a finisher? What am I? You've got to ask yourself. You've got to be real with yourself, and if you're going to get the fourth quarter limit, you've got to know your limits. You have to be comfortable with being uncomfortable. Are you hearing me? You have to get to a place where you become comfortable with being uncomfortable. Okay, guys. So there are three things. Yep. Podría decir que hay tres cosas. Primero, salir de la zona de confort. Usualmente, todos trabajamos en la zona de confort. Me gusta cómo me pagan aquí. Me gusta cómo se siente aquí. Me gusta quedarme en la casa. Me gusta cómo me veo. Right? Etcétera, 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 etcétera. All right? Siempre la zona de confort. Siempre la zona de confort. When there is a little change, cuando hay un pequeño cambio, guys, siempre empezamos a quejarnos. ¿Ok? Ahí es que es muy pesado el trabajo. Ahí es que muchas horas de trabajo. Ahí es que me están pagando muy poquito por todo lo que hago. Etcétera, 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 etcétera. Y siempre es así. There's always someone. ¿Ya? Siempre es así. Todos somos así. ¿Ok? No hay nadie que no sea, que no se queje. All right? Porque a todos nos gusta estar, estar cómodos. A todos nos gusta lo que ya sabemos. A todos nos gusta lo que ya hemos visto. ¿Ok? But what about something new? ¿Ok? Cuando vienen las cosas nuevas, we get scared. Nos da miedo. ¿Ok? Nos da miedo. Why? Because it's something new. ¿Ok? Y es normal en los humanos tener miedo con las cosas nuevas. But you must be different. Usted tiene que sentirse, como decía el video al final, sentirse cómodo estando incómodo. Sentirse cómodo estando incómodo. All right? Let me give an example. I'm timid. Yo soy bien tímido. I don't like to talk with people. Usted me diría, ah, teacher, gama entera. No, I'm really timid. Soy bien tímido. However, with the passing of the time, con el tiempo, yo me he dado cuenta que los tímidos no ganan. Son los que no. Los tímidos son los que menos, este, la gente les habla. Todos los dejan, este, todos los dejan de lado. Todos los dejan de último. ¿Ok? Y nadie se acuerda de los tímidos. Están ahí, pero como que si no estuvieran. All right? So, I learned. So, si yo quiero que la gente me reconozca, tengo que dejar de ser tímido. All right? Entonces, what I'm going to do? I'm going to be different at my job. All right? So, voy a ser diferente en mi trabajo. Voy a hablar con la gente. Voy a sonreír más. Voy a intentar hacer esto. Voy a intentar hacer lo otro. All right? So, and I have changed. Maybe I'm not like that all the time. Tal vez, perdón. Tal vez no soy, eh, ¿cómo se llama? Alguien, este, eh, what is the word? Eh, lo contrario de tímido, que no me acuerdo ahorita, right? Pero tal vez no lo soy así todo el tiempo. ¿Ok? Pero trato de no serlo. All right? ¿Por qué? Porque yo aprendí esto, esto, esto y lo otro. Ahora, en su trabajo, guys, right? Cuando a usted le han dado horas extra, cuando a usted le dicen esto, esto y lo otro, right? So, ay, es que me he empezado mi trabajo. Ay, es que esto, esto y lo otro. Pero, are you ready to get another job? ¿Está usted listo para, tiene las capacidades que buscan en tu trabajo para que le paguen bien y para que no le digan que tiene que trabajar más tiempo? ¿Ok? Porque if you don't have it, guys, si no las tienen todavía, entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar duro para conseguir, este, lo que uno quiere. ¿Ok? Ok. Evelyn, ¿Tenía preguntas? Eh, buenas noches, teacher. Ya me puedo incorporar a la clase, ya llegué a mi casa. Ah, ok. Así que ya estoy activa. Disculpe, ya que lo interrumpí. No, no hay problema. Gracias, gracias, gracias. All right. Entonces, eh, solo para, para ir terminando, guys, porque tampoco les quiero quitar mucho tiempo. ¿Ok? So, ¿Qué necesitan ustedes, guys? Salir de su zona de confort. Acuérdense, mientras haya tiempo en el, ¿Cómo se llama? Mientras haya tiempo, guys, se puede lograr la meta. Como en los partidos de fútbol. Si aún quedan 10 minutos, todavía se puede meter el gol, que ganar, el gol para empatar y otro gol para ganar. Right. Lo hemos visto. All right. Entonces, you must be the same. He visto gente de 80, 90 años graduarse de la universidad. ¿Por qué usted no puede hacerlo a sus 30, a sus 25? ¿Ok? ¿Por qué no puede hacerlo usted a sus 40, a sus 50? ¿Ok? Ah, teacher, yo ya soy graduado. Entonces, siga peleando por sus otros sueños. All right. Keep going higher and higher and higher and higher and higher. All right. Imagínese que su vida es el Monte Everest. ¿Ok? ¿En qué parte del Monte Everest estaría ahorita? Si la cima es haber cumplido todas las cosas que se ha propuesto en la vida. All right. So, eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, guys. La forma en la que vemos, la forma en la que pensamos, la forma en la que estamos en la zona de confort all the time. ¿Ok? Ahora, con el inglés, ¿qué es lo único que les pido, guys? Dejen de, y perdón la palabra, porque yo sé que no todos lo son. Dejen de ser holgazanes con el inglés. ¿A qué me refiero? Que si el teacher le dice, vean video, guys, take time to do it. Háganlo. All right. Porque el teacher no se lo está diciendo para, para quitarles tiempo. I'm telling you because esa es la forma en la que yo aprendí. Y esa es la forma en la que ustedes también pueden aprender. All right. Porque toda la gente quiere, 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 quiere. Pero no está listo para dar lo que se supone que tienen que dar. Entonces, hagan más, eh, practiquen más inglés, guys. Vean más videos. Consigan vocabulario. Aprendan no solo lo que yo les enseño. Vayan tres pasos adelante. All right. Si yo no les he enseñado el, eh, tiempo verbal, aprendanlo by yourself. All right. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el inglés desde ahora en adelante tiene que ser su primera, eh, lo primero. All right. Si usted quiere salir de su trabajo, si usted quiere hacer esto, A, B, C, lo que sea. El inglés. El inglés. El inglés. All right. Eso, eso, ahorita, si usted se acaba de dar cuenta que esa es la solución, do it. All right. Y si, por ejemplo, digamos, pasar algo y usted no puede seguir las clases, tómese su tiempo. Siga practicando por usted mismo y regrese a la, a clases otra vez. Y siga así hasta que termine. ¿Ok? Porque el inglés no es difícil. That's a lie. Eso es una mentira. Que la gente dice, ay, es que es muy difícil, que, que no le entiendo al verbo to be, o que no le entiendo a eso. That's a lie. Eso es mentira. El inglés es más fácil que el español, guys. All right. Y usted habla español. Mateado, pero lo hablamos. All right. So, el inglés. ¿Ok? Tiene que empezar a girar, eh, su vida en torno al inglés. All right. Ahora, guys, ya que nos motivamos, ya que recordamos dónde estamos, guys, vamos a la clase. ¿Ok? Ya nos regañó. Ya nos regañé. Sí. Es que ni modo, así toca, porque. Así es. Así vamos a aprender. Cabal. Perfect, guys. Entonces, déjenme compartir la pantalla y vamos a empezar con la clase. All right. So, espérenme. No, no, no. Que están mis perritas allá. Creo que hay un dato por ahí. Si escuchan ahí los ladridos, son las perritas. Vaya, guys. Tranquilo, que así sea el mío. Vaya. Ahora. We are going to learn, guys, what is a verb. Sorry. Vamos a aprender que es un verbo, guys. ¿Ok? Y perdón, si ven que yo los estoy silenciando es porque quizás hay mucho ruido de fondo. ¿Ok? Ya después, cuando yo se los pida, pueden activar su micrófono. ¿Ok? Ahora. Los verbos, guys. The action verbs son, como dice ahí, acciones. Actions. All right. For example, if I talk, all right. So, acción. If I walk. All right. Acción. If I eat. Acción. All right. Pueden ir copiando estos verbos. All right. So, las acciones, guys, son las cosas que nosotros hacemos. All right. Nosotros. ¿Ok? Ya puede ser yo. Que puede ser él, ella, ellos, nosotros, right. Entonces, for example, como les decía, talk, walk, eat. If I drink. If I drink. ¿Qué puedo estar tomando? Agua. Coca. Este, jugo. Ok. So. Pero la acción es, drink. Ok. If I cut. Puede estar cortando verduras, etc. Etc. But the action. ¿Cuál es la acción? Caught. Plam. Plam. All right. Now. The other verbs. Ok. Hug. Abrazar. Kiss. Besar. Right. What you do with your girlfriend, your husband, your wife, etc. Right. Slap. Se ve la acción. Ok. Que está hablando con alguien y que no le gustó algo. Plam. Cachetada. Right. Slap. Entonces. Sorry. If I say. Eh. For example. I slap. My. My boyfriend, digamos. Ok. Entonces. Ah. Yo cacheteo a mi novio. ¿Cuál es la acción? Cachetear. ¿Cuál es la acción? Si yo digo pelear. Fight. Etc. 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 Ok. Esas son acciones, guys. Esos son verbos. Ahora. Teacher. ¿Cuántos verbos hay? How many verbs? All right. So. How many? All right. So. One, two, three, four. How many? Ok. How many? ¿Cuántos? All right. Aquí se lo voy poniendo para que vayan a agarrar el vocabulario. Para preguntar cuántos, guys. How many? Ok. How many? All right. So. We can say. How many verbs? ¿Cuántos verbos hay? Un montón. Right. ¿Para qué les mienta, guys? How many verbs? Un montón. Ok. Pero. Hay algunos más fáciles que otros. For example. All right. Hay varios. ¿Qué podemos decir? ¿Qué está haciendo el teacher ahorita? Oh. He's. He talk. Talk. All right. Habla. Ok. Cuando usted va a. Por ejemplo, a su trabajo. Se baja del bus. ¿Usted tiene qué? ¿Cómo se dice? Walk. All right. Cuando usted está solo en su casa. Agarra un libro. What is your action? ¿Cuál es la acción? ¿Ya? Y ahí están. En. 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 ¿Cómo se llama? En el slide. Aquí están. Entonces. What is the action? Read. Read. ¿Quién está leyendo? Yo. ¿Y cómo se dice yo? Ah. Entonces. ¿Cómo digo? I read. Ok. I read. Ok. Those are actions. Ok. Esos son verbos. Preguntas. Con respecto a los verbos. ¿Qué son? ¿Cómo se usan? No. No. ¿Cómo se usan? All right. Good questions. Ok. Ahora. ¿Cómo utilizamos los verbos? Usual. Puede depender. Un montón. First. I need to talk about. Someone. Tengo que hablar de alguien. For example. Si yo. Digamos. Si yo hablo de. Mi tío. De quien estoy hablando. ¿Qué sujeto estoy usando? Si yo hablo de mi tío. What do you think? He. He. Exactly. He. Porque no estoy hablando de tú. Sino que estoy hablando de él. Es una tercera persona. Right. Entonces. Yo puedo decir. Va. Entonces. Y yo veo a mi tío que está haciendo algo. ¿Qué podría hacer? Mr. Giovanni. ¿Qué podría estar haciendo mi tío? What do you think? Say it in Spanish. Díganlo en español. Bailando. Bailando. Ok. Dance. All right. Entonces. Si yo quiero decir. Él baila. He. Dance. Ahora. Con las terceras personas. Le vamos a agregar. Es el final. Pero ya les explico eso. Entonces. Así se usan los verbos. Tenemos que necesitar un sujeto. Que haga esa acción. Ya puedo ser yo. Puede ser usted. Puede ser él. Ella. Etcétera. 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 Ahora. Ya nos aprendimos los subjects. Pronouns. ¿Vale? Los sujetos. Los pronombres personales. Subject. Pronouns. Ya nos los aprendimos. Ahora. Unimos esos subject pronouns. Con cosas. Que hacemos. Por ejemplo. En la mañana. ¿Qué hago después de bañarme y todo? Necesito. Comer. Entonces. Si yo digo. Yo como. I eat. Yo como. All right. Pero. Quiero dar más información. Quiero decir. Lo que estoy comiendo. All right. Entonces yo puedo decir. I eat. Yo como. Eh. Es día de pupusas. Entonces. I eat. Pupusas. ¿Ok? I eat. Pupusas. Si se dan cuenta guys. Ahí estoy usando un sujeto. Un subject. Pronoun. Más. La acción. Ya voy Jennifer. Ya voy. Eh. Estoy usando un subject pronoun. Que es yo. Ok. El verbo. Que es comer. Más. El complemento. Que es pupusa. All right. Eh. Jennifer. Diga. ¿Cómo sería la acción de las últimas dos de las imágenes? La de teach y la de trow. All right. So. Basado en el dibujo, la de trow. ¿Qué cree que puede ser? Se ve como que lanza algo. Exacto. Sería lanzar. Lanzar. Y teach es lo que yo hago todos los días con ustedes. Educar. O enseñar. Educar o enseñar. Yes. All right. There you go. Ok. Ahora. Volviendo a la explicación de las. Entonces. Eh. Yo como pi. Yo como pupusas. Yo. Sujeto. Verbo. Comer. Y mi complemento porque quiero dar más información. Quiero darle un cierre a la relación. Pupusas. All right. ¿Por qué necesito un. ¿Por qué necesito ponerle que como? All right. Porque si usted dice. Eh. Yo como. Se queda ese vacío. All right. De que. Pero ¿Qué comes? O ¿Qué? O sea. Yo sé que come. Entonces. Puedo decir. Ah. Yo como. Pizza. Etcétera. Etcétera. Ahora. Así se usan los verbos. ¿Por qué les explico eso? Porque. Hoy vamos a empezar a ver el presente simple. Presente simple. ¿Ok? Es sencillo. Así como se los acabo de explicar. El sujeto. La acción. La acción. La acción o el verbo. Que es lo mismo. Y. Un complemento. All right. Ahora. ¿Qué es lo único que tenemos que aprendernos guys? All right. Si yo digo. Si yo uso estos cuatro. I. Yo. You. ¿Qué significa you? Tú. Tú. ¿Qué significa? Nosotros. Nosotros. And they. Ellos. Ellos. Vaya. Con esos. All right. Todo normal. Todo normal. El verbo es normal. Eh. Etcétera. Ahora. Con estos tres. Y a estos sí. Pónganlas atención. Con he. She. En it. Vamos a necesitar estas reglas que están de este lado. Del lado derecho. ¿Ok? Eh. Para los verbos regulares. Ay. Ok. Ahorita concentrémonos en los verbos. En general. Ya les explico que es un regular o un irregular. Vaya. Para los verbos. En tercera persona. O sea. Que usan. He. She. Or it. Ok. De que su sujeto es. She. Or it. Vamos a agregarles una S. ¿Me van siguiendo vez? Yes. All right. We're going to add an S. ¿A qué le vamos a agregar la S? ¿Al sujeto? No. Al verbo. ¿Al qué? I'm sorry. Al verbo. Al verbo. Correct. We're going to add an S to the verb. ¿Get? Ahora. What we are going to do. ¿Con qué vamos a hacer eso? ¿Con you? Solo con he. No. Solo con he, she. Va. Muy bien. All right. Todos los que no están respondiendo. Vayan poniendo atención. Ok. Solo con he, she, and it le vamos a agregar una S al verbo. Pongan atención. Ahora. Si el verbo es así. Cualquier verbo. Right. So. Por ejemplo. Travel. ¿Qué significa travel? Cuando usted agarra, por ejemplo, el bus. Viajar. Ajá. Muy bien. Viajar. Right. Cuando usted agarra el bus, usted viaja de un punto al otro. Entonces, that's travel. All right. Ahora. Give. Usted tiene algo y lo pasa a las manos de otro. ¿Qué es? What do you think? Dar. Dar. Muy bien. Entonces. Para esos verbos. Si yo, por ejemplo, él está haciendo estas acciones. Yo le voy a agregar S. He gives. He travels. All right. He gives. He travels. Ven cómo le pongo la S. ¿Ok? Ahora. Este es bien importante. Anótenla. Para los verbos que terminen en estas letras. Los verbos que terminen en S. Doble S. S-H. C-H. X. O-O. All right. Para estos verbos que terminen en estas letras, guys. No solo le vamos a agregar S. Le vamos a agregar E-S. So. In English, guys. We add E-S. ¿Qué le vamos a agregar? What do we add? E-S. Everybody, E-S. 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 All right. Don't forget that. Don't forget that. E-S. Because we're not talking in Spanish. Lo que estamos hablando en español. We are not talking in Spanish. Right? In English. Okay. Entonces, cada vez que le digan. ¿Qué le van a agregar? E-S. All right. Vean los ejemplos. Wash. Lavar. Wash. Wash. Lavar. Wash. All right. El lava los platos. He washes the dishes. All right. He washes the car. El lava el carro. Ella lava el carro. She washes the car. ¿Por qué le agrego S? Ah, porque termina en S-H. ¿Ve? Ahora, mix. Mezclar. Mix. ¿En qué termina, guys? En X. Entonces, la regla me está diciendo que le voy a agregar S. All right. Ahora, remember, esta regla solo es para he, she, it. Okay. Lo último. Si el verbo, okay, la acción, ¿cómo se escribe? Termina en Y, en Y, all right? End, in Y, termina, all right? In Y, in after, antes, after the Y, there is a consonant. Ahí vamos a recambiar la Y por I y luego le damos E-S. Entonces, sería I-E-S. Vean el ejemplo. Cry. All right. So, I'm sad. I cry. What does it mean in Spanish? Okay. When I feel sad, I'm not feeling good. I feel, I cry. Llorar. Llorar. All right. So, I cry. Entonces, pero si digo, él llora o ella llora. Ah, como tengo una Y y antes hay una R, antes de decir griega hay una R, o sea, es una consonante. Voy a decir, she cries. Okay. Wow. Okay. Ahora, try. Try means tratar. Si alguien trata, por ejemplo, tú tratas. You try. Tú tratas. Okay. Pero, si ella trata, ah, Y, R, es tercera persona, she tries. Yes. Okay. Questions con las terceras personas, guys. No. No. No, no, teacher. Creo que fly, flies. Flies, correct. Exactly. Porque, exacto. Y, L antes, flies. Muy bien. Okay. Okay. Perfecto. Va. Ahora, esas son positivas. Right. So, positivas. Eh, o sea, que estamos afirmando algo. Okay. Ahora, ¿qué pasa con las negativas? Para las negativas, guys, viene un amigo nuestro que se llama auxiliar. In English, auxiliary. Repeat for me, guys. Auxiliary. Auxiliary. Everybody, auxiliary. 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 Okay. What is the function? La función. What is the function of the auxiliary? ¿Cuál es la función? Hacer la oración. Tanto negativa como pregunta. Pero, no significa absolutamente nada. Okay. Un poco confuso. I know. But, it doesn't mean anything. No significa nada. Nada. Alright. ¿Por qué? Veamos el ejemplo. Okay. Aquí otra vez. Se divide en los que son de tercera persona y los que no. Alright. Ahora, ya aprendimos. ¿Cómo usar la tercera persona en las positivas? Ahora, vean. ¿Cuál es el auxiliar para el presente simple? Acuérdense. Esto es presente simple. Presente simple son acciones que pasan en este justo momento. Alright. Cosas recurrentes. Entonces, ¿Cuál es el auxiliar para presente simple? Do. ¿Y cuál es el auxiliar para presente simple en tercera persona? Das. 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 Eso es. Eso es. Ahora, acuérdense. Do es para I, you, we, they. Esas. Das. Okay. Do no se lleva con las terceras personas. Son enemigos. ¿Por qué? Porque do crees que es mejor que das. Alright. Entonces, das solo tiene tres amigos. ¿Cuáles son? He, she, it. Excelente. Everybody, remember me. He, she, it. He, she, it. No lo oigo, guys. He, she, it. He, she, it. He, she, it. ¿De quién, de quién, de quién son amigos ellos tres? De das. De das. De das. Alright. ¿Y quiénes son los amigos de tú? De tú. De tú. I, you, 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 are. I, you, we, they. Are. Are you with a? Are you with a? Are, no. Porque are es un verbo to, y eso se queda aparte. ¿Ok? I. Volvamos. Volvamos, 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 volvamos. Ahora. Vale. Ya no, ya vimos de quién, quién es amigo de cada quien. Ahora. Pero como lo voy a hacer negativo, tengo que agregarle esto. Not. ¿Por qué? Porque sin el not, el not no es negativo. Entonces. Vean el ejemplo. You don't. O sea, tú no hablas inglés. O digamos portugués. All right. So you, you, tengo que usar el sujeto primero. Do not speak English. Entonces, vean el orden. Sujeto, como en la vez anterior. Tiene que ir un sujeto. Quien hace la acción. Pero en este caso, en vez de poner el verbo de un solo, pongo el auxiliar con not. You don't. O you do not. All right. De igual. Verbo, complemento. All right. So you do not speak portugués. Tú no hablas portugués. Ahora. Si fuera tercera persona. Como das. Solo tiene tres amigos. Solo lo puedo usar con esos tres. Entonces. You does not. He does not speak portugués. All right. Ahora. Notan algo, guys. En la tercera persona. ¿Ok? Que yo debería agregar. O debería haber quitado. O algo. No sé. Que noten ahí. ¿Tal vez la persona? ¿L? Ok. No. Ya sé. Vale. Le voy a explicar. ¿L? Es porque. Como ya estamos usando en la tercera persona. Y el sujeto. Perdón. En la auxiliar. Dice. Es. Ya no se le va a agregar el. Ok. Ya. Muy buena explicación. Vaya guys. Entonces. Dijimos que para las positivas. Los verbos en tercera. Que usan tercera persona. Llevan ese. O ese. Ahora. Cuando yo use mi auxiliar. Yo sé que son un montón de reglas guys. Pero por eso voy lento. Ok. Cuando yo use el auxiliar. Ok. Das. Mi verbo. Se queda en su forma normal. Ok. Ya no necesito. Ponerle. Ese. Pero esto pasa solo en. Negativas. Y preguntas. Alright. En cuáles pasas guys. Negativas. Negativas y preguntas. Exactly. Entonces. So. Negative and questions. Alright. So. Ahora. Eso es la forma de hacer una oración. Negativa. Ok. Ahora. Pongámoslo en práctica. Eh. Let's see. Magali. Denme un sujeto. Solo un sujeto. Sí. Sí. Va. Let's see. Enrique. Deme un verbo. Speak. Ok. Oh. Bien. Let's see. Mister. Alcides. Deme un complemento. Te dijimos que. She speak. O sea. Ella habla. Ajá. Alright. Pero. She speak. Ella. Ah. Chinese. Muy bien. Ya la. Ya la. Entend. Prepare for me. Mister. Así es. Chinese. Ajá. Excelente. Ok. So. She speak. Chinese. Ahora. ¿Qué me hace falta acá? Porque esta es positiva. ¿Qué me hace falta acá? El auxiliar. Es positiva. El S. Es S. Al final. Speaks. Ah. Ya ven. Por eso. Como les digo. Sé que son varias reglas. Pero ubiquémonos. Para las positivas. Ok. Le voy a poner un más aquí. Para que se ubiquen. Más. Alright. Positivas. Repeat for me guys. Todos. Sujeto. Sujeto. Everybody. Repeat for me. Subject. 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 Verge. Subject. Verge. Verge. Complement. Complement. One more time. Subject. 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 Verge. Verge. Complement. Complement. Good. Esos tres ingredientes guys. Esas tres cosas. Las uso para positivas o para negativas. Positivas. Positive. Affirmative. Como le quieran decir. Pero. Positivas. Alright. Esos tres ingredientes. Ahora. Para hacerlas negativas guys. Uso un ingrediente más. Que es nuestro amigo. Do. Or das. Dependiendo. Ok. Ahora. Voy a usar esta misma oración. Entonces. Quiere decir que ella no habla chino. Right. She. Ok. Como sé que she. Voy a usar el único amigo que tiene. Does. Y como necesito que la sea negativa. Not. She does not. Uso mi verbo. Speak. Chinese. Y como ya estoy usando este auxiliar. Se come la S del verbo. Ya no necesito ponerle. Entonces. She does not speak Chinese. Ella no habla chino. Ok. Ahora. Preguntas hasta acá guys. Se han confundido en algo. No entienden algo. No. No solamente quizás. En el jímpano. En la que tiene ahí. Tiene el auxiliar. En la. Bueno. Pero como así dice. Porque en la negativa. Solo se ocupa el dos. El dos y el no. Solamente. En el. En la positiva no. Exactamente. Las positivas no necesito el auxiliar. Hasta que uso negativas. Y acuérdense siempre poner not. Porque si no. No sería negativa. Y la negativa es de preguntas. Eh. Como si. Como si una pregunta o. No. Es negativo. Alright. Por ejemplo. En la primera. She speaks. She speaks. Chinese. Estoy afirmando. Yo sé que habla. Chino. Entonces yo digo. Ella habla chino. Con seguridad. Pero si yo sé. Que ella no lo habla. Entonces. Estoy negándolo. She doesn't. She does not. O sea. Ella no. No habla chino. Entonces. Para esas son las negativas. Para negar algo. Ok. Que usted sabe que. Baja. Right. No sé si me voy a entender. Sí. Gracias. Va. Perfecto. Entonces. Vamos. Vámonos. Porque todavía nos hace falta. Las preguntas. Ok. Ahora. Para hacer preguntas. Guys. ¿A qué me refiero con preguntas? En español. Nosotros solo le damos entonación. Hey. Vive tu mamá contigo. En entonación al final. En inglés. Es diferente. Ok. En inglés. Lo que vamos a hacer es. Volvemos a tomar. La misma oración. Por ejemplo. She speaks. She speaks. Chinese. Right. Ella habla chino. Va. Pero entonces. Quiero preguntarle. A alguien. A mi amigo. Hey. Habla ella chino. Para hacer eso guys. Lo único que yo voy a hacer es. Volver a recurrir a nuestro amigo auxiliar. Entonces. Si estoy hablando de she. ¿Cuál es el auxiliar para tercera persona? Das. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Ya no necesito la eso. Porque el auxiliar se la. Se la come. Right. So ya. Ya. Ahí queda. Right. Entonces. La pregunta sería. Does she. Does she speak. Chinese. Right. Ahora. No se confundan. Porque el das. No significa. O sea. La traducción es. Habla ahí español. Habla ahí español. Pero el das. No significa hablar. Este das. No significa nada. Como les digo. No tiene ningún significado. Entonces. ¿Para qué lo usan teacher? Vacílelo. De la estudiante. Ya. Vacílelo. Ellos dijeron. Vamos a usar das. Y punto. Vamos. Ok. Entonces. Así se hacen preguntas. En. Presente simple. Así. ¿Qué es lo que va primero, guys? El auxiliar. All right. Everybody prepare for me. Auxiliary. Auxiliary. Object. Object. Herb. Herb. Complement. So. Let me ask you again. Le voy a preguntar de nuevo. What goes first? What is the first thing? La primera cosa. The first thing. Auxiliary. Estoy preguntando. What is the first thing to use? What is it? What is it? What is it? Auxiliary. Nice, 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 nice. Y entonces. Interrogué. Mark. Ok. Ahora. Si. Digamos que en vez de she. Yo quiero preguntar sobre usted. So. Voy a usar you como sujeto. Hablas tú chino. Y como es primera persona. O sea. Estoy hablando. No estoy usando tercera persona. Exacto. Do. Do you speak Chinese? Hablas chino? No. All right? Así de sencillo. Ahora. Guys. Preguntas? Do you speak con S? Sí. Acuérdense que la S solo la usamos para los verbos que van en qué? En tercera persona. En tercera persona. En tercera persona. You es tercera persona, sí o no? No. 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 Vean la tablita. Vean la tablita. ¿Qué? Aquí están los que usan do y los que no. All right? Los que usan das. ¿Ok? Acuérdense. Solo son tres terceras personas. He, she, it. All right? So he, she, it. Eso. ¿Ok? Va. He, she, it. Ahora. Es un montón de información, guys. ¿Ok? Entonces, no. I don't expect. Yo no espero que se lo aprendan de memoria. Algunos quizás ya lo han visto. Ya más o menos saben. Ya lo, ya lo han olido. Ya lo han, ya han tenido el chance de medio probarlo. All right? But. Practice makes perfection. La práctica hace la perfección. All right? Entonces, mi sugerencia, guys. Practíquenlo. Creense en oraciones. ¿Ok? Con los, con, con verbos. Teacher, yo no me puedo ningún verbo. Ajá. It's time to learn. Tiempo de aprender. ¿Ok? ¿Cómo vamos a practicar el presente simple, guys? Ahorita les enseño. Ahorita. Ahorita. Ahora. Vamos a empezar a crear nuestra rutina diaria. All right? What is a daily routine? ¿Qué es una rutina diaria, guys? La rutina diaria es lo que hacemos todos los días. All right? ¿Se acuerdan que les dije? El presente simple son acciones recurrentes. ¿Ok? ¿Ok? Acciones que pasan seguido. Entonces, se puede usar para eso. También se puede usar para cosas que están, que pasan en este momento. Como, por ejemplo, yo hablo. I talk. All right? Se puede utilizar para, para eso. Para otras varias cosas. Pero esas dos nos convienen aprendérnoslas ahorita. ¿Ok? Ahora. La date routine. Para aprendernoslas, guys, les traigo un video. Quiero compartir con ustedes. Que lo explica de forma sencilla. Pero, este, van a encontrar ahí un montón de información. Bueno, espérenme. Ahorita lo comparto. Vaya, todos, please. Con sus micrófonos apagados. All right? Y poniendo un montón de atención a esto. Solo díganme. ¿Se escucha, guys? Yes. Perfecto, perfecto. Pay a lot of attention. Pongan un montón de atención, guys. Yo les voy a ir pausando el video. Si veo algo que es necesario explicar. ¿Ok? Vámonos. Vaya, viendo la imagen, guys, ¿qué está haciendo esta persona? Despertando. Despertando. Entonces. Solo despertando. Entonces. De un solo. All right? So. ¿Cómo digo? Yo me despierto. Aquí está. Wake up es el verbo. Right? Wake up. Teacher, ¿pero por qué lleva up? ¿Ok? Así, rapidito. Hay ciertos verbos que se llaman phrasal verbs. Que están compuestos por un verbo y un. Una preposición. Ustedes no le hagan caso ahorita. Eso lo vamos a ver más adelante. No se compliquen tanto la vida. Solo mentalícense que para decir wake. Despertarme. Yo digo. ¿Qué? I went. I went up. I wake up. All right. Despertarse. All right. Listen. Para decir despertarse. ¿Qué voy a decir? Wake up. Wake up. Porque si le agrego el I. Si le agrego el I. Yo estoy diciendo. Me. Yo me despierto. Pero yo solo quiero saber despertar. ¿Cómo se dice despertar? Wake up. Wake up. Wake up. Ahora. Después yo le agrego el sujeto. Dependiendo. Yo me levanto. Tú te levantas. Él se levanta. Etcétera. 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 All right? Wake up. Wake up. Vaya. Sigamos. Y vayan anotando también las acciones. All right? So I wake up. Yo me despierto. I wake up. I turn off my alarm. Ok? Ahora. Como les digo. Vayan anotando. Turn off. ¿Qué le pasó a la alarma, guys? Apagar. Ajá. Apagar. Turn off. Solo turn off. Solo esto, ¿Ve? Apagar. La tele. Tal cosa. Pero la alarma. All right? En este caso. La alarma. I turn off my alarm. Oh. I turn off. Digamos. Y vayan escuchando. ¿Ve? I turn off my alarm. I get up. I get. Right. Ahora. ¿Cuál es la diferencia entre este y el que vimos al principio, guys? Que wake up. Despertar. O sea, abro los ojos, su cuerpo vuelve a funcionar, etcétera. Get up significa levantarse. Levantarse. Exacto. De donde esté. De la cama, del sillón, del suelo, etcétera. La acción de que su cuerpo se vuelva a poner recto. Con sus pies sobre el suelo. Right. Sigamos. I take a shower. I have a shower. I get dressed. Okay. Como vieron, guys. I get dressed. Teníamos dos. Take a shower. Have a shower. Yo les sugiero que digan take a shower. Es la más común. Entonces, ¿Cómo digo? Me baño. I take a shower. ¿Cómo dices tú te bañas? You take a shower. Ahora. ¿Cómo digo? Él se baña. He takes a shower. Entonces, take es el verbo, teacher. Yes. A shower. Shower es ducha. Es una cosa. Entonces, no puede ser una acción. Entonces, yo tomo una ducha. ¿Ok? Sigamos. Entonces, bañarse. I have a shower. I get dressed. Vestirse. Dressed. D. Con D al final. Get dressed. Dressed. D. 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 Ese D sound tiene que sonar. I get dressed. D. I get dressed. Dressed. I get dressed. I get dressed. Escuchen, como estos sonidos no existen en el español, guys, tenemos que acostumbrarnos. ¿Cómo me voy a acostumbrar? Primero, dress. Después, agrego este sonido. Escuchen bien. D. D. Exacto. D. ¿Vale? Así vamos a decirlo. Please, cuando me digan su rutina de diálogo, guys, no me van a decir, I get dressed. No. Se tiene que escuchar esa de, I get dressed. ¿Ok? Va, sigamos, sigamos. I get dressed. I get dressed. I get dressed. I comb my hair. Alright, so, aquí, ¿qué está haciendo la persona? Peinándose. Entonces, ¿cuál creen que es el verbo? Hair. Peinar. Comb. 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 Entonces, yo me peino, I comb my hair. Si lo hace él, ¿qué le voy a agregar al verbo? He. No, ¿qué le voy a agregar al verbo? Ah. Ese. Es. Porque lo está haciendo él. Alright, so, ¿cómo sería en inglés? He combs his hair. Ok, sigamos. I comb my hair. I make breakfast. ¿Qué? I make breakfast. Yo hago desayuno. Yo hago desayuno. I eat breakfast. I have breakfast. Ok, yo como. Yo me como el de segundo. I brush my teeth. Alright, so, in this one, guys, ¿cuál creen que es el verbo? Brush. Ok, pero, ven, 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 ven. Escuchen cómo lo dice la persona en el video, ¿verdad? Brush. 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 I brush my teeth. Brush. Brush. Entonces, como digo, ¿yo me lavo los dientes, guys? I brush my teeth. Pero yo quiero decir que ella se lava los dientes. So, ¿cómo sería el verbo? Brush. 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 ¿En qué termina el verbo, guys? Brush. Con S. 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 ¿Y la regla decía que cuando termina en S-H le pongo? S. Okay, so, repita for me, guys. I brush, no, she brushes. I brush. She brushes. She brushes. She brushes. She brushes. She brushes. Her teeth. Her teeth. Okay, entonces, tengan cuidado, ya ven, es necesario que nos aprendamos esas reglas. Sigamos. I brush my teeth. Y vayan anotando porque esto va a ser su rutina diaria. I go to work. La peor parte del día, va, ir a trabajar. I go to work. I start work at nine. Ahora, listen. Aquí tengo, parecería, alright, pareciera que tengo dos verbos. Start y work. Pero en este caso, work no funciona como un verbo. Funciona como un noun, alright. Entonces, solo mi verbo es start. 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 Ese es el verbo, ok. Esa es la acción. Yo comienzo, yo empiezo. I start work at nine. Yo empiezo a trabajar a las tantas, ok. Entonces, si usted trabaja y empieza a trabajar a las diez, once, qué sé yo, alright. So, este, ahí vamos a decir. Ahora, si yo quisiera decir, él comienza. ¿Cómo sé? ¿Qué le voy a poner a este verbo? Start. Sí. He starts. Starts. Muy bien. He starts. Exacto, exacto. Va, sigamos. He starts. Start work at nine. I answer emails. No todos lo hacemos, responder correos. Pero el verbo es answer. I answer emails. Yo respondo correos. Yo respondo una carta, yo respondo esto, ok. Siga. I answer emails. I eat lunch. I have lunch. I work on my computer. Ok, ahora sí. Work es un verbo. Yo trabajo. ¿Dónde? En mi computadora. I work on my computer. Los que tienen el chance de trabajar en compu, alright. So, si usted trabaja de otra forma, vamos a cambiar lo que, pero eso es solo para que vayamos aprendiendo. Sigamos. I work on my computer. I finish work at five. La mejor parte del día. Entonces, if start means, si start significa comenzar, finish, ¿qué significa, guys? Finalizar. Finalizar. Terminar, etc. Entonces, I finish. En tercera persona, ¿cómo sería? I finish. I finish. En tercera persona, guys, ¿cómo sería? I finish. Finish. Work at five. Ok. Va. Espérense, espérense. Tranquilos. Ustedes me están diciendo, he finish. Alright. So, no. Él le agrego a las que terminan en SH, guys. I finish. Y es. Ah, entonces no voy a decir, I finish. No. I finish. I finish. Perdón. Para tercera persona, yo voy a decir, he finish. He finish. Ok. Ya le dije. No van a estar diciendo, he finish. No. He finish. Ay. Por eso. Ya ven. No van a llegar donde los gringos. Ah. I finish. She shoot my workout. No, no, no. No. Sigamos las reglas, guys. La regla dice, termina en SH, entonces le pongo ES. ¿Y cómo dice? He finishes. Everybody, repeat it for me. He finishes. He finishes. He finishes. No los oigo. He finishes. He finishes. There you go. Ok. So, olvídense. She, 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 she. Sigamos. Work. He finishes. Work at five. I go home. Me voy a la casa. I go home. Voy a la casa. Alright. I arrive home. Arrive means llegar. I arrive home. Ok. Llegar. Yo llego a la casa. I arrive home. Ok. I feed the dog. Los que tienen mascotas, guys. I feed means alimentar. Ok. Darle de comer al chucho. Alright. So, I feed. Yo alimento. Teacher. ¿Se puede esto con otras cosas, personas? Sí. I feed the baby. Yo alimento al bebé. I feed my family. Yo alimento a mi familia. Ok. Sigamos. I feed the dog. I cook dinner. Para, ¿cómo se llama? Para esos hombres machos, pecho plateado, que cocinan, guys. Cook. Cocinar. Ok. Cook. La única diferencia, acuérdense, depende el tiempo. ¿Cómo es en la mañana? Breakfast. En la mayoría, lunch. Y en la noche, dinner. No diner. Dinner. Ok. Dinner. I cook. Perfecto. Sigamos. Bueno, los que cocinan más, los que no saben hacer mal el champo, ya, pues sin ni modo. Sigamos. I cook dinner. I eat dinner. Lo mismo que con el almuerzo y el desayuno. I have dinner. ¿Yo como o yo tengo? I watch TV. Este todo se lo pueden, va. I watch TV. I read a book. ¿Qué? I read a book. I read a book. I go to bed. La mejor y la peor parte del día, porque cuando se va en la cama uno, riesgo que va a dormir, pero sabe que entre tantas horas, ni modo, trabajar de nuevo. Right? So. Ahora, quiero explicarles algo, guys. Antes de que nos, de que termine el video. Ahora, si se dan cuenta, hay algunos verbos que después de ellos va el tú. Se puede usar cuando hay dos verbos. Por ejemplo, I go to, no, no, por ejemplo, I like to visit. Me gusta. Es un verbo. I like. Y visitar es otro. Entonces, usamos tú para separar los verbos. Pero también usamos tú cuando nos movemos de un punto A a un punto B. En este caso, si yo voy a la cama, entonces, I go. Yo me muevo. ¿Ok? Desde donde sea que esté el de la casa, tengo que moverme. Entonces, cuando yo uso, por ejemplo, viajar, travel, este, volar, fly. Cualquier acción que diga que yo me estoy moviendo de un punto A a un punto B, voy a usar to. I fly to. Diga, diga, diga. No se usa el I go to the bed. I go to bed. Buena pregunta. Ajá, buena pregunta. Ahora, en español los guys, nosotros usamos un montón el artículo indefinido. El o la. ¿Ok? Los, las. Nosotros lo usamos un montón. Eso es algo que usualmente en inglés se usa menos. Se usa un montón menos. Ahora, obviamente, en mi cerebro, la oración dice, yo voy a la cama. ¿Ok? Pero, en inglés no es necesario agregarle ese D. ¿Ok? Usualmente se usa más que todo al principio de las oraciones. Ese D, por ejemplo. Bueno, también se usa cuando estoy hablando de, if I'm not mistaken, países. ¿Ok? Pero no es necesario que lo usemos todo el tiempo. Poco a poco se van a ir dando cuenta cuánto sí, cuándo no. Pero, y también voy a ver si se los enseño. ¿Ok? Pero no siempre es necesario. ¿Ok? Entonces. Tichel. Diga. Decía que cuando voy a usar el verbo to. No, el verbo to. To no es un verbo. No, perdón. Cuando quiero usar, voy a usar esa frase to. Para separar, cuando tengo que separar los dos verbos. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra? Ah, cuando nos movemos de un punto A a un punto B. O sea, el simple hecho de moverme a un lugar. Por ejemplo, si usted me va a decir, yo viajo a Colombia. ¿Cómo se dice viajar? Travel. Entonces, pero no decir, I travel Colombia. I travel to. Yo viajo a. Porque me estoy moviendo de A a B. ¿Ok? So, I go to. Perfecto. Va. Terminamos el video, guys. I go to bed. I fall asleep. Me quedo dormido. Fall asleep. Solo noto en la oración. Yo me quedo dormido. Fall asleep. ¿Ok? I fall asleep. I fall asleep. Ahí estamos. ¿Ok? Eso era. Ahora, hay una daily routine para la escuela. Pero eso no nos pasa. Porque la mayoría. Los que estén todavía, pues, échenle ganas. ¿Ok? Ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es su actividad? ¿Ok? No es tarea. No es tarea. Pero háganlo. ¿Ok? Les voy a pasar el link de ese video. Vuelvanlo a ver en su tiempo libre. ¿Ok? Y creen su propia rutina diaria. ¿Ok? No quiero que pongan exactamente lo que dice el video. Quiero que pongan cosas que ustedes hacen. Si no saben cómo decirlo. Pueden. Ah. Usar. Este. Un translator. Pero no usen el de Google. Please. Dejen de usar Google Translator. Esa cosa no sirve. ¿Ok? Este. Espérame. Ahí está. No usen Google Translator. Nah. En él. ¿Ok? Usen, por ejemplo, aplicaciones como. Este. Este. Macho, pecho, peludo, plateado. Que sabe hacer plátanos. Alright. So. Este. Usen aplicaciones como. Quiero ver. Lingui. No sé si les dije la vez pasada. Así. Aquí se los pongo en el chat de Zoom. Lingui. esa es buenísima porque sale un montón de este formas que se pueden usar ese mismo verbo en diferentes contextos ok también pueden poner la frase completa por ejemplo si usted quiere decir yo trabajo como abogado puedo poner, vean aquí les voy a compartir rapidito porque yo trabajo trabajo como abogado alright, so por ejemplo, fue mientras trabajaba como abogado aquí hay un contexto alright, so trabajo de abogado, yo trabajo como ah, esto se pega lo que quiere decir yo trabajo como, I work as a yo trabajo como, I work as a cover painter, eso es ilustrador de portadas, entonces, eso ya no me sirve entonces, que quiero saber como se dice alright I work as a, ya sé que es yo trabajo como abogado, ah, abogado, ve his work as aquí está, vean su trabajo como abogado job as a lawyer alright ok, o si quiere buscar solo, solo abogado porque ya se da cuenta como se dice eh, su trabajo as eh, ah his work as abogado lawyer 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 así lawyer también hay otro, ve attorney attorney pero este es otro tipo este, si no se llama el attorney es el defensor ok, pero así intenten salirse de la zona de confort guys que no sea solo lo que dice el video vámonos porque no quiero que se hagan tan noche de ahí van diciendo que el teacher lo saca y por les van a pegar ahí porque ay, que con quien te he quedado hablando tan noche el teacher mi amor alright ok vámonos guys entonces hagan su eh, diga, diga yo solo que las lo que compartió del presente simple y cree que puede enviar estas imágenes las dos de la de la ah, sí, sí de hecho les voy a mandar un video también del presente simple para que les quede todavía más claro y es más interactivo ok ahí va a salir todo en ese video que les voy a mandar va a salir todo ok don't work gracias va ah, pues guys démosle, hagan su rutina diaria háganla ok so ok yo me levanto yo esto yo lo otro y mañana seguimos trabajando alright bye guys vámonos eh pasen